Bien, pues atacamos ya el último punto del día, tratamientos con la diamanedoterapia en el cuarto paracranial y para ello lo va a hacer el director de la clínica policlínica Fisio Sport, también miembro de la SEFI de la Comunidad Valenciana, Vicente Orenga, muchas gracias por venir. En primer lugar, agradecer a José Ángel, al equipo de FISAUDE y al equipo del grupo Periso por invitarme a esta jornada y felicitarlos también por el éxito de la asistencia y también por el nivel de todos los ponentes. Bueno, me presento, yo soy fisioterapeuta y soy director también de la policlínica Fisio Sport, estamos en la provincia de Castellón, en la localidad de Bechís, un pueblo pequeñito, alrededor de 6.000 habitantes, pero bueno, la verdad es que recibimos pacientes de toda la provincia de Castellón, somos un grupo multidisciplinar formado por traumatólogo, fisioterapeutas, podólogo, ahora también tenemos equipo de psiquiatría y equipo de psicología. Bueno, yo creo que vengo a explicar un poquito mi experiencia clínica con la bomba, nosotros realmente no tenemos tanto tiempo como mis compañeros, estamos desde el septiembre de este año pasado, recibimos el equipo, la verdad que hemos visto muy buenos resultados en esguinces, en toques o en lesiones musculares, aparte de las discopatías, es lo que más tratamos. Pero claro, llegó el caso de que tenemos un boxeador profesional, que es habitual paciente nuestro en la clínica, y acude un día una lesión diagnosticada de la parálisis del cuarto par craneal. No sé si conocéis este tipo de lesiones, yo como fisioterapeuta la verdad que es mi primer caso tratado como una parálisis de este tipo. Bueno, revisamos la biografía y como fisioterapeuta y como fisioterapia no hay ningún tipo de tratamiento, y a través de médico tampoco hay un tratamiento realmente efectivo, ¿vale? El talgo de explicar el tratamiento que hay médico, pero el oftalmólogo nos dijo que reposo. Bueno, pues este paciente que nunca había tenido ningún tipo de antecedentes clínicos sin relevancia, está sano completamente, acude después del combate el día 3 del 11 de 2021, en urgencias al oftalmólogo, y es diagnosticado de estar parálisis del cuarto par craneal, y se le piden unos estudios de resonancia magnética y tal craneal para descartar que hayan posibles fracturas y algún edema que estiga creando una compresión. Un pequeño recuerdo anatómico, aquí podemos observar, pues bueno, los nervios supraópticos, los infraópticos, el globo ocular, y cuando nos acercamos un poquito más, vamos a ver el nervio, el músculo oblicuo superior, que es inervado por el nervio troclear o el cuarto par craneal, que es el que tenemos en la lesión, que es este nervio de aquí. Vemos que el oblicuo superior pasa a través de la superior de reflexión, que es el que le va a dar su nombre troclear. Este nervio viene desde la parte dorsal del mesencéfalo, ¿vale?, y se va a enervar al músculo oblicuo superior, ¿ok? Que es el oblicuo superior, viene, se inserta en la parte más, vértice, más superior y posterior del globo ocular. Bueno, pues nada, este nervio tiene, voy a pasar la diapóplice, tiene unas particulares que lo va a hacer extremadamente flágil, que es, pasalo tú, que es solo un nervio motor, es el más largo y fino de todos los pares craneales, y además es el único que emerge de la parte posterior del tronco del encéfalo. Y esto, ¿quieres apretar? Vale, este es el que hace que se vea más vulnerable a los traumatismos, es el que más se lesiona en los pares craneales, ¿vale? Y ese es un vídeo también, si querés, es lo que yo os pongo un poquito para que veas como un ejemplo de lo que este boxeador, habitualmente es lo que están acostumbrados a recibir, que es extraño, ¿no?, que tengan tan pocas lesiones de este nervio después de recibir tantos golpes. Vale, nada, es un poquito, os pongo la inervación, se he puesto un poquito, pues hay tres tipos de inervación, puede ser que la imagen A tiene dos ramas, se puede dividir en dos ramas, la imagen B en tres ramas y la imagen C, pues simplemente que es una inervación que es una sola rama. Bueno, es una disinción anatómica, donde aquí se vería el nervio troclear, este sería el músculo úblico superior y atraviesa, este es el músculo superior del párpado, ¿vale? Aquí se lo han quitado. Esto es la inserción del anillo de zinc, donde se insertan todos los músculos. Vale. Para explicar un poquito el funcionamiento de este músculo, voy a poner el vídeo, os explico, aquí en este vídeo podemos ver los movimientos del ojo, que se van a mover en tres ejes. Es uno, va a ser estos tres ejes, movimientos de elevación del ojo, de presión del ojo, hacia adentro, aducción, y hacia afuera, adeducción, y luego tenemos una rotación interna, medial del ojo, que se llama intorsión, y una rotación externa o extorsión, ¿vale? ¿Veis pasar, por favor? Bueno, las funciones del óblico superior. La rotación medial de la pupila, esta intorsión, que es la rotación hacia la nariz, luego su función principal, que sería una depresión del ojo, y como última, la adeducción del ojo. Bueno, entendiendo cómo se mueve este músculo, vamos a entender ahora la patología. Bueno, os pongo una posición normal de la mirada, o sea, también se vea una patrón primario de la mirada, se le llaman así. Aquí sería una mirada hacia la izquierda, esta es normal, un patrón normal, donde los oblículos superior y el recto interior van a mover el ojo hacia la izquierda. Eso sería lo normal. En este caso, la nuestra lesión va a ser en el lado derecho, en nuestro boxeador. Cuando mira hacia la izquierda, vemos que el oblíquo superior es imposible de bajar el ojo, de hacer la depresión, que era su función principal. Entonces, se va a quedar en elevación. Y lo que pasa es que, para intentar compensar, hace una inclinación de la cabeza. Este sería un otro ejemplo totalmente contrario. Sería una lesión del par craneal, pero del lado izquierdo. Entonces, ya en una posición, cuando están en efectos, en una posición de la patrón mirada normal, la elevación del ojo ya se ve. Aquí, por esa zona, está un poquito más elevado el lado izquierdo que el lado derecho en el ojo. Cuando mira hacia la izquierda, va a ser normal. Cuando mira hacia la derecha, se ve como tan se eleva el ojo. Y cuando mira hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, disculpa, aquí se ve como no puede deprimir. Y en cambio, con la izquierda, ese lado lesionado, es normal. Bueno, son ejemplos para entender cómo sería la lesión, tanto el lado derecho, que es en nuestro boxeador, como una lesión en el lado izquierdo. Bueno, se realiza el tag y la resonancia. Son las resonancias y el tag se realiza a nuestro paciente, que son normales, por suerte. Entonces, la exploración física del oftalmólogo presenta los primeros cuantallosis que acude al oftalmólogo, acude con anisocoria, que no sé si sabéis lo que es, es una dilatación anorma de la pupila. La inclinación de la cabeza contralateral y luego una leve elevación del ojo, como hemos visto en la imagen anterior. Estas son las pruebas que realiza el oftalmólogo. Esta se llama la prueba de Bielschowski, en la cual el examinador coge la cabeza del paciente y la inclina. Y vamos a verla, porque como os había enseñado antes, ve como el ojo afectado va a estar elevado. Y en cambio, el ojo del otro lado va a ser normal completamente. En este lado, el lado derecho, que es la afectación de nuestro boxeador, se va a elevar. No sé si lo sabéis, pero esto va a ser porque el recto superior sí que funciona de manera completa y su antagonista, que es el oblico inferior, pues bueno, tira en exceso. Otra prueba, se llama el test de MADOX. Es un test un poquito más complicado. Eso se llama las varillas de MADOX. Son unas varillas esmilidadas, son de color rojo, y tienen estas líneas horizontales que se pueden cambiar de forma vertical. Entonces, el examinador le pide al paciente que tiene que mirar en un punto fijo, en una luz fija, y le va simplemente a poner una luz sobre la lente. Entonces, si está en condiciones normales, el paciente debería ver que se superponen las imágenes. Si no, si se va hacia un lado o hacia adentro o hacia afuera, va a ser que tiene una desviación. Lo mismo no pasaría cuando le ponemos la lente en forma vertical, pues puede quedar arriba o hacia abajo. Entonces, el optanobo lo que hace es que va poniendo dioptrías y va corrigiendo y te va dando un grado de gravedad. ¿Vale? Nuestro oxidador tiene alrededor de unas dos dioptrías cuando ocurre de urgencias. Luego esto va a ir mejorando como vamos tratando. ¿Qué quieres pasar? Vale, este test de Lancaster es lo mismo. El paciente está más o menos a un metro de... Eso se llama la pantalla de GES. ¿Vale? Es una pantalla cuadriculada que te va a ir indicando de 19 puntos que el optanobo le va a ir señalando. Le pone unas gafas de color... Un lado derecho de color rojo y el lado izquierdo de color verde. La linterna roja la es del paciente y la linterna verde es la del optanobo. El optanobo va a indicar diferentes puntos por toda la pantallita y el paciente que debería superponerla. Y ahí también va anotando y va diciendo pues si no va en el punto que toca va dando las dioptrias, va ajustando el diagnóstico. Es una manera objetiva que nosotros luego vamos a ver cómo va evolucionando el paciente. ¿Vale? ¿Qué signos clínicos presenta a parte de las pruebas? Bueno, presenta como no sé si conocéis la lesión de Malmárquez pues realmente que está muy en auge ha salido ahora en misiones diarias. Es la misma lesión que la de nuestro doxeador. Presenta una visión doble estadipoblía una inclinación de la cabeza o dolor de cabeza por la fatiga la fatiga ocular y la dificultad para leer bajar escaleras entre otras. Todo lo que sea mirar hacia abajo nos dice que no puede que se marea que ve doble. Bueno, tratamiento médico convencional el oftalmólogo nos dice que para su lesión con esas dos dioptías el tratamiento sería reposo y esperar. Y como mucho pone unos primas ópticos unos primas ópticos que no van a ayudar a la lesión van a ayudar a que el paciente no vea doble en esas posiciones sobre todo de mirar hacia abajo. En casos de que no mejora a partir de los seis meses se puede plantear toxina botolínica que es lo que hacen con la toxina botolínica. Lo que hacen es infiltrar la antagonista del oblicuo superior. En este caso habitualmente el que más se infiltra es el oblicuo inferior. Y en casos que no hay una resolución a partir de los doce meses podríamos plantear una cirugía que es como una cetaplastia. Realmente lo que hacen es también debilitar el oblicuo inferior. Pero lo que nos comenta el oftalmólogo es que la lesión con dos diotrias no es lo más indicado en la cirugía. ¿Por qué? Porque no hay mediciones. O sea, pueden cortar demasiado y puede ser que sea el remedio sea peor que la solución. Bueno, pues se nos presenta el paradigma de qué hacer con este paciente. Es un paciente de alto nivel que tiene una competición a finales de abril muy importante. Esto en noviembre la lesión y yo como fisioterapeuta es una lesión que no había tratado nunca. Hablamos con el oftalmólogo y bueno, tenemos esta máquina que tenemos muy buenos resultados en muchas patologías y es la única que yo pienso que puede llegar a nivel cerebral. Me pongo a investigar también un poquito y sí que es verdad que yo leí algún artículo que trabaja sobre neuromulación del tejido cerebral. Pues bueno, no está contraindicado utilizar la máquina, el médico nos dice que le parece correcto, que no hay ningún tipo de problema, por lo tanto, empezamos a trabajar pues a partir del tercer día de la lesión. La primera semana trabajamos solo con los campos diamagnéticos. Una semana y el tratamiento habitualmente lo que hacíamos es media hora pero todos los días de lunes a viernes. Simplemente la bomba. De la segunda a la cuarta semana empezamos ya a incluir un poquito de diatermia de muy baja intensidad. Tenemos ese estímulo, esa vasodilatación y empezar un poquito más a ayudar a la regeneración del tejido. Vemos que la evolución es favorable a partir de la quinta semana pues ya empezamos a añadir un poquito más de intensidad con la diatermia. Continuamos con la evolución favorable en el paciente y a partir ya de la ocho semana empezamos ya con los ejercicios oculares. Altera a las 14 semanas empezamos ya con ejercicios oculares ya en el entrenamiento y además le aplicamos también le damos un complemento alimenticio de vitamina B que tampoco sabemos muy bien si está demostrado su eficacia habitualmente no pero bueno sabéis que a nivel psicológico hay que dar algo también al paciente. Bueno tratamiento de fisioterapia ¿cómo nosotros aplicamos la bomba? Pues de manera muy lenta como ya nos habían dicho antes dejando trabajar a la bomba lo que es todo el globo ocular intentamos seguir todo lo que es el recorrido del nervio es un nervio muy largo y hay que llevar hasta el mesencéfalo ¿vale? Aquí es uno de cómo trabajábamos pero las primeras semanas sin sin diatermia luego aplicamos bueno es un poco pringoso ¿no? pringar toda la cara al paciente pero bueno ya nada más todo lleno de crema también para aplicarle la diatermia los ejercicios nosotros aplicamos ejercicios pero realmente el oftalmólogo nos dice que no hay ejercicios para esta lesión son estos ejercicios se llaman terapia visual y son esos ejercicios para sobre todo para niñas que tienen estrabismo ¿vale? que suelen ser miopes y lo que intenta no es que es fortalecer el músculo porque el músculo oblicuo superior con los músculos oculares no trabajan como los músculos no tienen la misma histología que la musculatura que nosotros estamos acostumbrados a trabajar ¿vale? entonces no podemos pensar que con los ejercicios vamos a fortalecer los músculos oculares lo que intentamos es favorecer el campo de visión binocular que sea más grande y que el cerebro vaya acostumbrándose a esa visión entonces por eso cuando ponemos este si quieres poner el vídeo ponemos el bol y ponemos estas estas letras es porque el cerebro lee mejor enfoca mejor cuando está leyendo ¿vale? el paciente mira hasta donde ve borroso y vuelve y va enfocando voy a poner los vídeos y luego bueno hay otro tipo de ejercicios donde enfocan un punto y veamos viendo que hay que ir a la cabeza ¿quieres pasar? al contrario que mueva el punto fijo y luego ya pues vamos añadiendo ejercicios de más de más dificultad ¿vamos pasar el vídeo? bueno aquí un pequeño vídeo ya realmente en el entrenamiento ponemos un pinto fijo y el paciente ya lo introducimos a su entrenamiento normal de boxeo bueno a día de hoy ¿cómo está después de cuatro meses de tratamiento solo con la bomba y con los ejercicios? pues bueno el paciente ya solo ve doble buscando la posición de manera muy extrema ¿vale? y todos los demás síntomas han desaparecido todos la mirada ya es totalmente normal no te presenta ningún tipo de dolor de cabeza no te presenta fogeo ocular ¿vale? la dilatación de las pupilas es normal completamente y bueno como podéis entender está completamente motivado para su próxima velada ¿vale? y realmente pues estamos todos muy sorprendidos tanto nosotros como estamos de este caso yo creo que era interesante mostraros un poco algo diferente que creo que los fisios no estamos acostumbrados a tratar y esto creo que nos abre un campo nuevo de actuación es verdad que solo hay un caso pero bueno os animo que si os llega no os cerréis en banda y podéis también probar a cosas nuevas y oye pues oye escuchado que este paciente le ha ido bien pues por qué no probarlo ¿no? cuando son lesiones que como mínimo van a mejorar a partir de los seis meses ¿vale? y ya sabéis realmente en tratamiento médico como tal pues no hay muchas gracias por la atención gracias 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 por ver el video.